Sandra Ferrer nos explica paso a paso cómo cuidar, alimentar y educar a un cachorro desde su llegada a casa a su primer año de vida, utilizando un lenguaje claro, basándose en la psicología canina, mediante el adiestramiento en positivo, libre de cualquier forma de maltrato animal y ayudándose de tablas, test y ejercicios para que puedan aplicarse al cachorro, consiguiendo que sea una experiencia gratificante y enriquecedora, respetando la naturaleza del perro. Gracias.